En el marco de fortalecer los conocimientos de los estudiantes y crear lazos de hermandad, Huracán Recinto Bluefields recibe a 28 estudiantes de la carrera de Administración de Empresas, Contaduría Pública y Auditoría del Recinto Huracán Las Minas, esto con el objetivo de intercambiar experiencias en cuanto a emprendimientos y proyectos que se han planteado desde el recinto de Bluefields. Es un viaje de interacción, de intercambio, de experiencia y de conocer e interactuar acerca de los emprendimientos y los proyectos que se han levantado desde el huracán Bluefield. Esto viene a fortalecer el aprendizaje de los estudiantes porque en la carrera de Administración, en la carrera de Contabilidad, se ven los proyectos y se ven las asignaturas de Emprendimiento e Innovación que son el eje y están contemplados en la filosofía de Huracán, en su misión y su visión, que es formar hombres y mujeres con esa capacidad del emprendimiento y la innovación. Entonces, a través de la filosofía de Huracán estamos nosotros haciendo práctico, tangible, operativo, la misión. En realidad, ha sido una experiencia muy, muy maravillosa. Primeramente, por la atención que nos ha brindado lo que es el recinto Bluefield. Nos sentimos muy acogidos, en amor. Ha sido un aprendizaje completamente enriquecido. Hemos aprendido a cómo evaluar un proyecto, cómo aprender a desarrollar un proyecto, a cómo aprender a encaminarlo. Y creo que es un aprendizaje que jamás será borrado de nuestras memorias, porque lo único que no se olvida es lo que se aprende. Entonces, ha sido una experiencia muy, muy maravillosa y enriquecida, y un aprendizaje inolvidable. En realidad, nos sentimos, y me siento muy agradecido por todo el personal, por los docentes y por todos los que nos recibieron. Y de la manera que nos recibieron, nos sentimos muy alegres, agradecidos y muy, muy, muy contentos de estar aquí. Y ya como decimos, esperamos que no sea la última vez. Y esos conocimientos vienen a seguir en la preparación académica de cada uno de los estudiantes, pero también de los docentes, que nos cuenten la experiencia de ellos, pero también nuestra experiencia, porque recordemos que cada recinto también tiene su propia cosmovisión. Por lo tanto, para nosotros, estamos muy contentos que hoy nos estén visitando ellos y poder compartir esos conocimientos que nosotros tenemos desde recinto. Pero además, desde el área administrativa, contable, cómo han venido encaminando y fortaleciendo, pero sobre todo ordenando todos estos procesos financieros, que no son fáciles, pero que con el apoyo de un equipo y con el conocimiento que se adquieren aquí en las aulas de clases, nuestros estudiantes y que ahora son graduados y están al frente de la universidad, entonces hemos visto que estos procesos han sido exitosos. Conocer cómo es su desempeño aquí de la carrera de administración y pues nuestra experiencia ha sido asombrosa, es un nuevo mundo para nosotros, nueva forma de organizarse aquí en Blufi. Su manera de trabajar, cómo integran a los estudiantes, cómo lo hacen, que ellos se emocionen por sus carreras, por seguir estudiando y cómo le ayudan a conseguir empleo a la hora de culminar su carrera. Y pues que no se aflijan, que este es un proceso y que hay alta y baja y que todos podemos seguir. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.